El escenario que estamos viviendo nos ha hecho cambiar. Trasladamos la oficina a nuestras casas. Las salas de juntas ahora están en la nube. Y se cancelaron las comidas con los clientes. No es la primera vez que enfrentamos batallas. Y siempre hemos salido con la mano en alto. Esta vez nos tocará pelear desde casa. Cada quien desde su trinchera. Aunque parezca que estamos separados. En realidad estaremos más unidos que nunca. El compromiso con nuestros clientes y proveedores permanece intacto. También es momento de dar la cara por nuestros empleados. De cuidarlos y apoyarlos. Porque ellos son parte de nuestra familia. Entre todos sacaremos adelante al país. Empresarios, empleados, gobierno. Es momento de cerrar filas y trabajar juntos para impulsar.